Vale, ya estamos live, pero ahora tardará como 5 segundos a aparecer en la página. Bueno, hola Marc. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto de decir hola, después que ya hemos hablado, siempre... Bueno, pero son las cosas del directo, ¿no? Estamos por los espectadores. Claro, estamos por el público. Digo, vale, hoy tenemos un invitado muy importante por el rugby catalán. Y bueno, creo que para los que están aquí casi me hace falta presentarte, ¿no? Creo que más o menos todos te conozcan, pero a pesar de eso, mientras que terminamos esto de comparte o no comparte, te voy a presentar. Bueno, pues voy con la descripción, ¿eh? Vale. 42 años, empecé a jugar a los 8 años porque alguien vino a su escuela a presentar el rugby, después me cuenta de eso. Su primer club fue el Natación de Barcelona, después pasó al FC Barcelona y con 16 años al BUC. Ha jugado en todas las posiciones de delantero, mal en todas. Eso eres tú que lo dices, no soy eso. Pues si no hubiera quedado fija en alguna. Si no queda muy mal, si soy yo que lo diga. Ya, encima no te he visto jugar. Es licenciado en CAFE y durante varios años trabajó como preparador físico de hockey y hierba. Lleva ya 10 años en la Federación de Rugby. Le gusta entrenar equipos de formación o escuela, intenta huirse del rendimiento, pero a veces lo atrapa. Por ejemplo, intentas huirte del rendimiento en esta descripción. Olvidaste decir que eres entrenador del equipo femenino del BUC, campeones de Cataluña, ¿o no? Sí, sí, sí. Por eso es que digo que el rendimiento me atrapa. Bueno, empecé con un equipo hace 6 años que no había jugado nunca a Rugby y al final acabo haciendo el rendimiento, que es algo que intentaría no hacer. Pero bueno, son estas cosas que cuestan. Solo tengo un equipo cuando has empezado desde cero con él. Vale, vale. Y tampoco no te pasó, no te salió mal. Bueno, después lo hablamos. Ya lo tengo aquí en la escena. Lo hablamos, pero, hostia, sois campeonas de Cataluña dos veces enseguida, si no me equivoco. Y este año, bueno, terminó todo como terminó, pero también tenías opciones, ¿no? Sí, en la primera parte renovamos el título y en la división de Norvés fue una gran experiencia, pero no acabamos de rendir como queríamos. Tuvimos muchos partidos a punto de ganar o partidos que podíamos competir y al final siempre cayeron hacia el otro lado y eso es una cosa que hemos de mejorar. Vale, vale. Bueno, mira, ya el chat se hace caliente. Intentaré de no parar cada pregunta porque si no se... Bicho Villareal, que te nombró también después de nombrar. Ah, lo viste, perfecto. Bicho Villareal, dice, es el rugby catalán. Y Mauri Benito, dice, de las mejores personas del rugby. El que más trabaja para el rugby en nuestro país. Y para mí, el mejor entrenador de chicas. Aunque las redes sociales no la acompañen. Bueno, ya tienes... Está bien, son buena gente, son amigos, me tratarán bien. Después en el bar me dirán cosas malas, pero estos me tratarán bien. O te pedirán una cerveza. Dices, oye, mira que te he dicho... El bicho es una Coca-Cola. Que no bebe cerveza. ¿No bebe cerveza el bicho? No, es un rugby falso. Es un rugby falso. Ni vino ni nada. No, o sea, algo hará, algo hará. Algo hará. Vale, perfecto. Entonces, Marc, antes de todo, bueno, yo siempre empiezo, quizás lo has visto, siempre empiezo con una pregunta, porque para mí es muy divertida y cada uno tiene su historia. ¿Te acuerdas tu primer día de rugby? Sí, creo que sí. Nosotros, como has contado antes en la descripción, yo veo la escuela Ramón Llull, una escuela que está en la calle Marina con Aragón, una escuela muy grande, y un día alguien en la hora del patio del comedor vino a enseñarnos a enseñarnos rugby con unas pelotas walevy de esas redondas, no sé qué, y dijeron, pues el sábado quedamos aquí, os venimos a buscar, iremos a entrenar. Y nos llevaron a entrenar a la playa. Antes, empecé en la Tassio Barcelona, en la Tassio Barcelona, hicieron unas instalaciones en, no sé cómo se llama eso, al final de la Barceloneta, que tiene una parte de playa privada. Y ahí hicimos un entreno, que supongo que en esa época dimos 15 vueltas al campo y después 4 pases, y ese fue mi primer día de rugby. Y mi primer partido fue en Hospitalet, en el campo de Hospitalet antiguo, que se llegaba por unos caminos de carro, por unas calles así, se salía por donde hay la primera gasolinera, que antes toda esa zona no estaba urbanizada, y fue en Hospitalet. Y eso me acuerdo porque fue justamente mi primo, en el mismo momento que yo empecé a jugar a rugby, él empezó a jugar a rugby en el Barça, que después ya lo encontraremos más adelante. Ah, vale. Ocho años, nueve años, esto fue en el 86, 87, toda la vida jugaba a rugby yo. Claro, 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 claro. Y ahora me llama la atención que dijiste en la Natación Barcelona. Hay una cosa que hacía, sí. Y ya tuve dos, tres personas de aquí que me dijeron que empezaron a jugar. Todos empezamos en el Nata, todos empezamos allí. Lamentablemente no nos quedamos, porque era un gran club. Pero muchísima gente empezó en el Nata. En Mauri mismo, que ahora, claro, en Mauri mismo. Mauri, el Bull, que está de directivo en el Barça, la familia Taladro, hay muchísima gente, yo estuve en el Barça. Gran parte de gente de San Cugat también venía del Nata. Claro. Una parte de la escuela del Nata venía de allí. Creo que los Mayor, Serrano, todos ellos también eran parte del Nata, ese Barcelona. Pero bueno, las cosas, los clubs tienen estas fluctuaciones que a lo mejor intentaron hacer escuela, intentaron lucharla y se les deshizo y acabamos repartidos por medio rugby barcelonés. No diré rugby catalán, pero acabamos mucho repartidos por muchos clubs. Claro, 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 vale, vale. Y después, entonces, ¿pasaste al Barça unos cuantos años? Dejé un año de jugar porque me cogió la típica manía de voy a jugar a fútbol y jugué un año de portero, lógicamente. Hostia, todos los rumbias que juegaban a fútbol de portero. Porque valientes y locos somos nosotros y entonces jugamos de portero, eso seguro. Y yo también cuando jugaba fútbol de portero. El otro día entré a Emilio, portero. Todos porteros. Sí, sí, sí. Entonces, el fútbol no me gustó o no lo disfruté todo lo que quería, no sé qué. Y el año siguiente quise volver a jugar a rugby. En la ocasión Barcelona, como le pasó a Mauro y que es un poco mayor que yo, no tenía escuela en ese año. Y entonces le dije a mi primo para irme a jugar al Barça desde donde jugaba él. Que mi primo jugaba con Vasco, con El Pato, con varia gente del Barça así un poco mayores que yo. Y entonces estuve en el Barça... Sí, dime, dime. No, no, no. Estuve en el Barça tres temporadas. El entrenador que había en el siguiente año juveniles no me gustaba. Y hubo una parte de gente del Barça que nos fuimos al BUC. Creo que fuimos cinco que nos fuimos del Barça al BUC. Y hasta ahora que no me he cambiado más de club. Entre eso, básicamente, todo el cuerpo técnico del sub-16 del Sanko ese año. Porque yo, hablando con estos chicos, me explicaron que el Jordi Nojosa venía del BUC. El Dani venía del BUC. El Jason venía del BUC. Todo el BUC. Sí, sí, sí. A eso vas, el Sanko Gat retrata un poco la historia de Barcelona. Muchísima gente que vivía toda la vida en Barcelona se debe ir a Sanko Gat. Y es normal que acaben jugando en su club local. Yo me quedaba en Barcelona y juego en mi club local. Pues si me hubiera ido a Sanko Gat o a Terrassa, acabarían los clubes locales de allí. Puede ser que hubiera quedado. Y esto, en el fondo, es bueno porque ha llevado al Rupi a muchos sitios. También ha pasado con los INEFOS, que cuando se han licenciado y han acabado en Bañolas, pues han hecho un club en Bañolas o han acabado en Tarragona, pues han intentado ayudar al club de la zona. Eso está muy bien también. Vale, mira, vale, vamos ahí. Después quizás volvemos un poquito a tu experiencia de jugador, de entrenador. También quizás hablaremos un poco del equipo femenino del BUC, porque hemos empezado a hablar de eso, pero es un tema muy interesante. Pero, ¿cómo que hablas de pueblos de Cataluña y tal? Y eres el director técnico de la Federación Cataluña. Director técnico, ¿no? ¿Cuál es la...? Sí, no es el cargo, pero es la función que hago, sí. Vale, el director técnico de la Federación Cataluña de Rugby. ¿Cómo es hoy la situación del rugby en Cataluña? ¿Quiere darnos un poquito un panorama, más o menos? También para los que nos escuchan de fuera de Cataluña. El rugby ha sido un deporte tradicional en Cataluña. Lo único que no ha sido popular, podríamos decir, o súper popular. El rugby está en Cataluña implantado desde los años 20. Mejor o peor, años 20 del siglo pasado, perdón. O sea, hace 100 años, Samboy era 100 años el año que viene. Implantado fuerte y era la zona más fuerte. Y el rugby nunca ha sido popular en Cataluña. En los últimos años hemos crecido mucho. Pasamos de 3.000 licencias, que era el número, como te diría, el número habitual durante muchos años. 2.000, 3.000 licencias y se ha doblado. Y ahora estamos entre 6.000 y 7.000. Hay fluctuaciones, la crisis económica nos perjudica, el precio de las licencias no nos ayuda. Pero el rugby ha crecido. Pero el gran cambio en el rugby, yo he visto más o menos dos. Hay dos cambios aquí. Como llevo tiempo ya lo veo. Uno, que muchos clubs se dieron cuenta que era muy importante tener escuela de rugby. Trabajar con los niños pequeños. O había muchos clubs que durante años solo era un equipo senior. Que hace un, no sé, puede ser 10 años, 12 años, dijeron, Ostras, si no tenemos escuela acabaremos desapareciendo. Y entonces la cantidad de jugadores ha crecido muchísimo y sigue creciendo. Y la otra, la gran cantidad de clubs que han aparecido fuera de Barcelona. Más o menos en Barcelona hay la mayoría de clubs, es verdad. Y los clubs seguramente más grandes. Pero cada vez es más fácil encontrar un club cerco de tu casa. Estés donde estés de Cataluña. A lo mejor miras, en Lleida no hay y en el sur de Tarragona tampoco. Es verdad, son zonas poco pobladas y aún nos costará un poco entrar allí. Pero cuando yo era pequeño y jugaba con Mauri, con gente así, que jugábamos desde pequeños, íbamos como mucho, íbamos a jugar con metro. El sitio que íbamos más lejos era ir a Samboy, cogíamos los ferrocarriles en Plaza de España o el bus, hacíamos 20 minutos y llegábamos al campo. Y eso era casi una excursión para nosotros. Ahora yo lo comparo con mi hijo y cuando no estás en Turruella te vas a Tarragona, cuando no estás en Tarragona te vas a Lleida, si no a Manresa o si no a Badalona. Todos estos clubs, cuando yo era pequeño no existían o solo tenían senior. Que esto también ha hecho crecer mucho. Y el Rupi, lamentablemente, por los que somos de Barcelona, se hará muy fuerte. Y todo lo que se puede hacer de verdad. Y Marc, en tu opinión, ¿qué es que le dio este empujón en los últimos años? ¿Y es algo específico de Cataluña o pasó un poquito en toda España? No en toda España, pero sí que ha habido una evolución de un gran crecimiento en las escuelas. A lo mejor Madrid nos dice, ostras, Madrid aún ha crecido más las escuelas. Aún son más grandes, clubes más grandes. Pero también se ha, como te diría, los clubs clásicos de Madrid no son tan fuertes. Y ahora quien está ganando son los clubs de alrededor. Los clubs de la zona norte de Madrid, que sería la zona más penestante, te podría decir. No conozco suficiente, pero Alcobendas, Pozuelo, son zonas que están bien. Y ahí han podido crecer los clubs, han podido hacer campos, han podido crecer. En Valencia es un poco, también ha crecido en todas partes, pero en el País Vasco por lo menos no ha crecido. Ellos tenían un rugby de pueblo muy fuerte. Nada me dirás, ostras, pues Hernani, Guernica, hay muchos equipos de alto nivel, sí. Es verdad, hay muchos equipos de alto nivel. Pero antes tenían un rugby de pueblo de alto nivel que lo están perdiendo. Cosa que aquí yo creo que está creciendo. Y esta popularización del rugby no lo sé. Yo cuando hablo en escuela, me acuerdo cuando estaba Mourinho en el Madrid, y había la guerra esta así muy poco deportiva. Mourinho Guardiola, le ponía los dedos en los ojos. Sí, en esa época de mucha concentración, yo creo que nos trajo gente al rugby. Porque esa concentración del fútbol de primera división iba bajando. Y cuando jugaban pueblo contra pueblo, barrio contra barrio, había mucha tensión. Porque si arriba lo pueden hacer, abajo también. Entonces empezamos a recibir más jugadores y sobre todo más padres pensando, ostras, estos del rugby son diferentes. Estoy en el campo, no se chillan, no importa, importa poco el resultado. No quiero decir que no importa, pero importa poco el resultado. Estoy con el padre de otro club, que lo veo cada semana porque ahora vamos a Turroella, no sé qué. Ahora nos encontramos aquí, me lo he encontrado en la catalana. Y es un buen tío igual que yo, y nos tomamos una cerveza. Y es de otro club y solo lo veo en el rugby. Pero veo un ambiente positivo. Y esto nos llevó más jugadores. Muy interesante, Marc, esta visión en la perspectiva. Porque eso también hace que tenemos que protegerlos, estos valores. Porque a mí también me pasó, por ejemplo, me acuerdo un caso muy específico donde el padre, de un jugador que ahora está en todas las selecciones catalanas y tal, donde el padre me dijo, nosotros hemos salido del fútbol porque ya he estado harto de esta competición extrema, de este mala leche entre todos, entre los padres. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos de esto porque es poco de pasar por allá, ¿no? No, no, y enseguida se puede perder. Y esto es algo que hemos de ayudar los entrenadores, los padres, los directivos, educando a los jugadores para que no se pongan a este nivel. Pero bueno, aún estoy, a veces decimos, se protesta mucho así, pero comparado con el fútbol, cuando estaba en el hockey hierba, alucinaba lo que se protestaba a los árbitros. Les decía esto, a 20 centímetros. Y dices, ostras, esto es increíble. Pero bueno, va dentro del deporte y lo aceptan. Y a mí me parecía muy raro. Pero es parte de su cultura y cada uno tiene la suya. Nosotros nos hemos de defender la nuestra. Sí, sin juzgar a los demás, pero defenden la nuestra. Y hay una cosa que leo, hay un escritor argentino que habla de Rupi, dice, el Rupi lo defendemos entre todos. El Rupi es parte nuestra y si queremos que siga siendo nuestro deporte, lo hemos de seguir defendiendo, intentando que hay unas tradiciones, unas culturas, porque intentar respetar al árbitro, disfrutar en el partido. Tonterías como jugar en contra o jugar con, pues son importantes. Las vas, de esto, el jugador la va absorbiendo durante el tiempo. Y conoce que mi contrario es mi compañero. Porque si no, no puedo jugar. Es muy interesante. Si no, no puedo jugar. Es muy interesante. Antes de defender nuestro trabajo de entrenador, antes de defender nuestro equipo, antes de defender nuestro club, hay el Rupi, hay el Rupi para arriba. Antes de defender, qué sé yo, por fin tu país, tu nación, hay el Rupi para arriba. Estamos ahí por este deporte. No, seguro que hay diferencias entre clubs y yo quiero ganar al club de adelante, seguro. Pero yo siempre pienso y lo intento transmitir a mis hijos, que es los que tengo más cerca, y digo, hostia, tú este del otro equipo dices que malo, que se porta mal, que me pega, que no sé qué. Yo te digo, si tú te lo encuentras en Nueva Zelanda o en Australia, en otro club de Rupi sería tu mejor amigo. Porque dirías, hostia, el Rupi me une y yo de allí y ya está. Seguro, 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 seguro. Bien, Mark, ahora, a raíz de eso, ¿quieres hablarnos un poquito de cuál es el trabajo del día a día de la Federación Catalana? Porque muchos quizás ni se enteran. Siempre es muy fácil. Yo te digo eso. Yo estuve a Italia, estuve a Lituania, estuve a Cataluña. Todos siempre se quejan de la Federación. Cualquier cosa pasa y cualquier cosa... No, bueno, eso para dicho de broma, ¿no? Pero es muy fácil siempre echarle la culpa a la Federación. Pero pocos saben qué pasa realmente. El día a día, el trabajo, dónde estás metido, cuáles son tus tareas. ¿Quieres cuentarnos un poquito así? Sí, empiezo... Empiezo un poco, me voy un poco atrás. Las Federaciones nacen cuando los clubes no se ponen de acuerdo entre ellos. Para cualquier cosa, para un amistoso, hemos quedado a hacer un amistoso entre dos clubes y no has venido el partido, ¿qué hacemos? Pues ahí nacen las federaciones. Las federaciones son un punto de unión entre los clubes. Y entonces no es que nos necesiten. Yo creo que podrían hacerlo solas. Pero necesitan mancomunar tareas, como por ejemplo las licencias. ¿Sabes? Que todo el mundo está obligado a tener una licencia con un seguro obligatorio. Eso es por ley. No depende de la Federación Catrana, sino porque la ley lo marca así. Pues necesitas a alguien que lo haga por ti. Y entonces, estas cosas que mancomunan son los que crean las federaciones. Estos trabajos estos y estos puntos de unión entre clubes. ¿Qué hacemos en el día a día de la federación? 50.000 cosas diferentes. Porque al final el rugby tiene mucha gente y muchas caras. Cosas que hago. Hacer licencias. Tramitar licencias. Problemas de lesiones. Las competiciones. Es una gran cosa que me he dedicado durante todo este tiempo, que es lo que lleva mucho. Cómo se organiza una competición. El designar árbitros, pagar los árbitros. No los designaba yo. Había un grupo del comité. Pero después hay que trasladar. Hacer licencias. Quién gane. Quién pierde. Clasificaciones. Sanciones. Por mal comportamiento. Por cualquier cosa. Las elecciones. 50.000. Es que hay 50.000 cosas diferentes que dirías. Vale, vale. Si me vas diciendo te diría. Esto también. No, no. Esto también. No, no. Pero, Marca. Sí, sí. Sí, claro. Y eso es súper interesante. Porque también la gente se da cuenta que es una federación. Y es súper interesante. Pero, más que eso, yo me refería también a cuáles son los objetivos de la federación. Los planes. El desarrollo. ¿En qué estáis empujados? Ahora, la federación, el objetivo es el crecimiento del RUMBI. La promoción y el crecimiento del RUMBI. Esto está. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, lo hemos ido haciendo con diferentes directivas. Pero ahora lo que hemos hecho en los últimos dos años es un plan estratégico para los próximos cuatro o seis años. Ahora todo se ha parado un poco. Pero el objetivo, claro, es el crecimiento del RUMBI y su expansión. De cualquier forma, territorial, con más jugadores, con más clubs. Hemos de intentar expandirlo como objetivo principal de la federación. Vale, vale. Me preguntaban cosas. Dice, oye, ¿cómo que hablas con Marque? Esto es un tema también interesante. La actualidad, la actualidad ahora del tema COVID. Bueno, todos quizás lo que están un poco atentos a las noticias aquí en Cataluña sí que lo saben. Pero quizás no todos lo han visto. Y también hay gente de fuera. ¿Cuál es la actualidad de esta temporada? ¿Cómo se manejó el problema? ¿Y cómo quedaron las ligas? ¿Hay posibilidades que aún algo pase o ya está todo pagado? A nivel catalán, nosotros paramos la competición el 11 de marzo, 13 de marzo, más o menos. Hará dos meses ahora. Después sigo el estado de alarma. La primera opción, cuando llevábamos 15 días parados, fue esperar un poco. Y decir, va, a ver cómo pasa. Porque en principio aquí en España, no sé si en otros países era así, nos han ido parando o creciendo cada 15 días. Primero nos pararon 15 días, después no sé qué. Y esto fue avanzando hasta que llegamos casi a final de abril o así. Y la Junta tomó una decisión, hablando con diferentes actores, que fue dar por finalizada la temporada. ¿Vale? Que no de esto, porque si hoy nos dijeran, ya podéis volver a jugar, también creemos después de todo el confinamiento, de estar en casa, que necesitas un periodo de adaptación bastante largo, porque hemos estado todos encerrados en casa. Aunque hagas muchos workouts y aunque hagas mucho trabajo, hemos estado mucho tiempo encerrados. Los ejercicios muy buenos que tú puse en la red. Ayer Big Lucky me dice, los mejores ejercicios que he visto en ese periodo de confinamiento. Después hablamos de ellos, si quieres. Bueno, tomamos la decisión esta. Creímos que necesitamos, para volver a la actividad, necesitas entre 4 y 6 semanas. Y tal como se iba al calendario, ya nos íbamos al mes de julio, unos meses con muchísimo calor para jugar a rugby, y dijimos, mira, vamos a estar seguros, vamos a hacerlo bien, vamos a ya trasladar la temporada a septiembre y la vamos a dar esta por finalizada. Es una mala opción. Sí, seguramente todos queremos jugar. Todos. No hay nadie que no quiera jugar. Pero hemos de ayudar a nuestros jugadores. Hemos de, como dicen los ingleses, que estén be safe, que estén no seguros, que estén sanos, que no los pongamos en un compromiso para querer correr demasiado. Y decidimos parar. Y como nuestra formulación de competición era liga más playoff, no se puede jugar ningún playoff. Ahora estoy hablando de memoria. Las chicas, era el último que les quedaba, los equipos femeninos, los chicos aún les quedaba algún partido más playoff. Decidimos que como nos ha perjudicado a todos, este año, darlo como hemos jugado, pero no vamos a dar campeones, porque estamos en una situación muy complicada para dar campeón. Y también Asensio, Asensio y Inesencio, nadie no se mueve, ¿no? No, porque nosotros tenemos un sistema de competición que en cada temporada puede haber mucha movilidad vertical de equipos. No tenemos una liga cerrada, tenemos una liga que en la primera fase más o menos hay muchos equipos, y en la segunda fase lo repartimos estos equipos en diferentes divisiones. En la primera fase, más o menos hay dos divisiones iniciales, para así explicarlo en general, un grupo con grupos anchos, que pueden ser como de 21 equipos, o por ejemplo en el masculino, en categorías inferiores lo hacemos con 12, una liga de un grupo de 12 en la parte alta, un grupo de 12 en la parte baja, y ahí sacamos las ligas dependiendo del número de equipos. Y por eso, como es abierto, no tenemos los ascensos y descensos típicos. O sea, el año que viene, cuando volvamos a empezar, podremos tener la misma movilidad, y entonces no afectará a equipos como ha pasado en otras ligas, como la división de honor, que yo bajo, no bajo, es un poquito más complicado. Nosotros como filosofía, en la parte deportiva, siempre queremos que los equipos de rugby cambian bastante de año a año, en categorías inferiores, en senior, no son equipos súper cerrados, siempre están al mismo nivel, y entonces este sistema permite que haya más movilidad, que te acerques cada año, cada año tengas la oportunidad de ir para arriba, o si te ha ido mal ese año, ir para abajo, pero siempre puedes volver a luchar y puedes volver a iniciarte. Otra de las cosas que no me gusta a mí del sistema es crear muchas categorías, y alguien que empieza y está trabajando bien, que tarde muchos años en poder subir. Si alguien trabaja bien, que en poco tiempo pueda subir. Igual cuando hacíamos las ligas cerradas, intenté mantener, o intentamos mantener con la federación, tres ligas como mucho, primera, segunda y tercera, porque sin creas hacer más escalones ya dificultaba mucho, y la movilidad yo creo que es importante. Y Mark, lo último, a nivel nacional, a nivel de campeonato de España, leí ayer en Revista 22, pero quizás era algo de ya una noticia un poquito vieja, que se planteaba la posibilidad de jugar los campeonatos de España base en septiembre. Esto sería muy raro, ¿no? Porque en septiembre, cuando ya las categorías son diferentes, tendría que reunir la categoría de la temporada pasada para ir a jugar el campeonato de España, ¿es cierto o ya cambiaron? Creo que se ha descartado, tampoco he seguido el día a día, ahora estoy muy metido en los temas del COVID y cómo volver a la actividad, con los protocolos y todo eso, y no me he fijado mucho en la actualidad. Sería un sistema, pero lo que nos hemos de plantear, y si es necesario jugar un campeonato de España de cualquier categoría en septiembre, teniendo que coger a los niños el 1 de agosto y empezarlos a entrenar con una gran exigencia, porque vas a jugar partidos que, como digo yo, te estás jugando la vida, es ganar o perder, campeón o te vas al pozo, hace falta esto ahora en septiembre para después parar o bajar la intensidad y volver a empezar con los campeonatos normales. Yo creo que no es necesario, creo que no es necesario, que hemos de pensar en el jugador y al Rupi de ser un placer. Nuestra gran mayoría de jugadores son amateurs, juegan porque les gusta y a veces en este momento dirán, sí, 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 lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, pero después cuando llega marzo o abril, después de haber estado desde agosto, ya no quieren jugar más. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado y yo que he tenido suerte de jugar en ligas de nivel, me acuerdo de un año que empezamos a entrenar el 7, que empezamos la liga el 7 de septiembre, creo que era en división de honorar y el 7 de septiembre significaba que el, ahora ya les pasa bastante que empiezan tan temprano, eso significa que has de empezar a entrenar el, lo que sé, pues el 15 de julio y has de empezar a entrenar normal con tu equipo. Claro, cuando juegas alguna liga profesional, si es ese tema, ¿cómo hacen los equipos de fútbol, los profesionales? Sí, te hago clara, pero nosotros éramos amateurs, a mí las vacaciones toda mi vida me las han dado en agosto, si en agosto le digo a la mujer y a mis hijos nos quedamos en casa porque he de entrenar, me miran mal, como a punto de vista amateur, ¿y qué pasa? Después, cuando llegaba mayo y llegaban los play-off, ganaba el que psicológicamente estaba más fuerte, pasa muchas veces, sé también, pero tú estabas derrotado, llevabas tantos meses jugando, que ya no, ya no, ¿cómo te diría? Ya no querías el rugby, ya querías otras cosas, querías otro mundo. Y encima en el mundo amateur hay muchas variables, ayer hice una entrevista a un entrenador italiano de Yesolo, que es un pueblo de mar, de mucho turismo, no sé, imaginémonos, Sitges, y él me decía, oye, nosotros cada año llegamos a los play-offs y después perdimos porque los jugadores tienen que empezar a trabajar en los hoteles, en los restaurantes y tal, pues cada realidad es muy diferente y sí, el mundo amateur es eso, hay mil variables, ¿no? Sí, sí, hasta de estudios, hasta, pues llega abril, lo que nos pasa con los sub-18, lleva abril-mayo y media plantilla te desaparece porque están haciendo la selectividad y tú has hecho bien tu trabajo pero se están jugando la vida, esto sí que en ese momento se están jugando la vida de verdad y te quedas sin la mitad de jugadores y, ostras, no, a ver qué puedes hacer con esto, es muy complicado y en nuestro mundo amateur hemos de dar espacio a los jugadores, han de tener su espacio de rugby para que lo disfruten, si te obligan a hacer una cosa y te ocupa demasiado tiempo, pues a lo mejor es lo que más te gusta a un porcentaje grande de tu equipo pero no a todo el mundo y a mí me ha costado eso entenderlo, ahora parece que lo tengo muy claro porque yo soy un enfermo de rugby y no hacía nada más y no tenía novia, solo iba a gimnasio no sé qué, ni salía, hasta los 20 años ni salía porque solo pensaba en rugby, 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 rugby y te das cuenta que hay muchísima gente que no, que no, que le gusta jugar pero no, no tiene esta locura total con eso. No, no, yo creo que esto es un problema que tenemos todos los entrenadores porque ya por el hecho de ser entrenadores es decir, somos un poquito locos del rugby y nos pensamos que todos tienen que ser como nosotros, yo también, como ti y me doy cuenta que no es así, tú como entrenador sí que tienes que explicarle a un tío que si quiere de verdad intentar de ser profesional, intentar de no sé qué, tiene que hacer sacrificios enormes pero no tiene que pensar que todos quieren eso y entonces hay muchos que le da igual que... Hay una cosa que siempre miro al final de temporada que es que yo y los últimos años por temas laborales fallo más como entrenador era la persona que iba más a todos los entrenos, nunca fallaba, iba a todos los entrenos a todos los partidos, cosa que nuestros jugadores fallan, que son los que disfrutan, son los que pues hoy no puedo ir a entrenar, hoy no voy a ir a jugar y dicen, ostras, algo hemos de intentar hacer mejor para que estos también lo disfruten, que también vayan a todo porque es el rugby, todos los entrenadores, todos los ex jugadores, lo que encontramos en falta es jugar, todos querríamos seguir jugando, bueno, yo creo que sí, porque es súper divertido, súper guapo y cuando ves un tío que falta, porque no tengo ganas, no sé qué, te duele muchísimo, bueno, por ejemplo, ese periodo, ese periodo, al principio, yo creo que todos les enviamos a los jugadores ejercicios, cosas, físico, habilidades, video, psicología, tal, 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 y después te das cuenta que, y al principio, cuando ves que no hay feedback, no hay un feedback de todos, te enfadas, yo, yo, por ejemplo, al principio, enviaba video al grupo, y tal, y yo, pero, ¿por qué no, por qué no lo hace? Y después te das cuenta que calma, calma, porque quizás, no sé, el tío tiene un tío afectado del virus, quizás el otro tiene problemas económicos, quizás a uno le da igual, quizás al tercero le, cada uno, cada jugador es diferente, cada uno. No, y ahora estamos en un momento que muchísimos de nuestros jugadores lo que quieren es jugar, ahora le enviamos un físico, juega una hora la Playstation, un juego de rugby, no es lo mismo, y queremos jugar, y es difícil tenerlos enganchados, es muy difícil, y será complicado la vuelta, el año que viene será un año complicado para nosotros como rubies, porque seguramente hay jugadores que los perderemos, porque se han desenganchado, porque le gustaba rejugar, y estar seis meses sin jugar, ni playas, ni pachangas, ni un seven, porque es lo que nos pasará este año, hicimos gran parte de la temporada, pero nos dejamos también partes divertidas, partes más veraniegas, más de, pues ahora cambio categoría, me voy a entrenar con el senior porque soy sub-18 de segundo año, estas cosas que pasaban en esta época del año, que este año no van a pasar, y el año que viene será un poco complicado por eso, porque el periodo este, aunque pongamos mucha voluntad, y vamos a hacer muchas cosas, no te está dejando jugar, hasta, yo como entrenador, que estoy en muchas formaciones, que intento formarme, intento estudiar, y todo, hay muchas cosas que digo, ostras, pero si no lo puedo aplicar, ¿qué hago? me lo imagino muy bien, pero yo quiero aplicarlo ya, quiero aplicarlo ya, quiero jugar otra vez. ¿Cuántos partidos podemos ver en vídeo? Ya está, tenemos que ir al campo. Vale, Mark, otras cositas que me interesaban, ¿cómo reaccionaron los clubes a vuestras propuestas? Pues, bueno, esa de pagar todo, no hay otra medida, pero esto, por ejemplo, de pagar todos a ciencio de ciencio, de no nombrar campeones, ¿hubo bastante, como se dice, unidad en ese periodo? Fueron muy comprensivos, y los clubes, sobre todo, más que saber quién va a subir, que hay algunos clubes que sí, que les interesa, porque este año su proyecto era subir, o jugar un campeonato, o lo que sea, que sí que les preocupa, pero la mayoría de clubes les preocupa más sus jugadores, sus veteranos, volver a jugar. Claro, es que ahora podemos decir, este es campeón, y si no volvemos a jugar hasta enero del 2021, que hay sitios que dicen, que se haga una cosa así, pues, ostras, qué complicado, yo realmente, fueron muy comprensivos, porque si la situación es la misma, que estábamos viviendo todos nosotros, una situación difícil, dura, en casa, solo hace una semana, que nos permiten ir a correr por la calle, o ir a hacer un poco de bicicleta, la que volvamos a jugar, Rupi queda muy lejos, y los clubes han sido muy comprensivos, la verdad. Vale, vale, muy bien, muy bien, eso creo que es un gran buen signal, ¿no? Sí, sí. Si me diga que, bien, bien, perfecto. Otros temas, bueno, te saluda Isidro Seyares Liarte, que dice, desde Calatayot, un caballero de rugby, un caballero de rugby, dice, ok, y también nos saluda, Marc Barachina Rotland, que no dice nada, pero no. Este es de hockey, este es de hockey, mira, bien, bien. Cuando yo estaba en el hockey, era el entrenador del primer equipo del club. Ah, bien, bien. ¿Tú también juegabas a hockey o no? No, 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 yo cuando estaba estudiando, un amigo me dijo, necesitan aquí alguien para hacer la preparación física, a niños de menos de seis años, a niños súper pequeños, y entré a trabajar en el club con eso con 20 años, mientras estaba estudiando, y al final estuve más de diez años ahí trabajando en hockey hierba, de no saber nada, a saber algo, no te diré que sea un experto, pero a saber algo y a conocer a mucha gente interesante, muchos deportistas de élite, ver otra visión del deporte de rendimiento, que también está muy bien, hay cosas que el rugby tenemos muy culturizadas nosotros, y cuando vas a otro deporte de rendimiento, y que te enseñan muchísimo, antes, cuando más se envía un whatsapp, hablamos cosas de esto, que podríamos hablar con otros jugadores, con otros entrenadores, que aprendan de otros deportes, hay miles de deportes, y son muy interesantes para nosotros trasladarlos, al final no son... Por ejemplo, algo del hockey, una cosita concreta que aplicas en el campo, o algo que dices, oye, esto del hockey, sí, es bueno. A mí me gustaba mucho la... En el hockey hierba, las plantillas son de 16 jugadores, ¿vale? El primer día de pretemporada, cuando estoy en el senior, viene el entrenador y me dice, la plantilla, y me sacan los nombres, son estas 16 jugadoras, y yo que venía del rugby, pensé, ostras, con 16, juegan 11, al 2 de octubre, ya no tenemos jugadoras para jugar el siguiente partido, porque nosotros siempre necesitamos muchísima gente. Pero el hockey tiene una cultura de sacrificio, y sobre todo de compromiso, que nosotros aún no tenemos. Un jugador viene, no viene, me duele el brazo, ya no juego, ¿sabes? Ahí jugamos... Eso también pocos somos mucho, entonces te imaginas, bueno, si no voy yo, irá el fulanito. Y en los de Ponte, creo que hemos tratado, como hay lesiones, que no diré que no haya lesiones en rugby, hemos tratado un poco el jugador como ganado, se lesiona, ya vendrá otro, no pasa nada. Y al final acabas viendo un equipo de división de honor, que acaba utilizando 40, 45 jugadores una temporada. Y eso es una cultura del trabajo que tenía el hockey hierba, que nosotros aún no tenemos. Yo si a mis jugadoras les decía, habéis de hacer un farle cada 12 del mediodía, porque jugaremos con calor en todo el verano, ellos lo hacían. Se iban al campo y se mataban. Y la pretemporada para mí era muy fácil, ya las jugadoras no estaban en forma, no, pero estaban muy preparadas, porque habían trabajado. Otra cosa, yo trabajaba en el club de pole de Barcelona, gente que normalmente estudia, todos estudian, buenas carreras, no empiezan a trabajar hasta bastante tarde. Ahí nadie fallaba a un entreno. Nadie, cero. Si querían fallar en entreno, se iban a jugar a tercer equipo. Pero gente comprometida, estudiando SAD, estudiando ingenierías, doctorándose, nadie fallaba en entreno. Y eso en el rugby, cuando lo traslada, dice, ostras, cuánta gente falla. Hemos de cambiar esta cultura. Te pido dos días, te pido tres días, pero no puedes fallar. Y ahí falla mucha gente, o convocatorias. Las convocatorias eran siempre las mismas, porque los jugadores no fallaban. No te decían, no, que ese fin de semana se casa el primo de la hermana de mi mujer, que no sé qué, y no puedo venir. Y dice, ostras. Y eso a mí me sorprendía, pero yo como jugador sé que lo había cumplido. Yo no fallaba nunca en entreno, no tenía bodas, no tenía amigos, yo no fui de viaje final de curso, porque yo jugaba. No podía ir de viaje final de curso. Y esta cultura es una cosa que el hockey sí que tiene y me gustaría que el Rupi la acabara adquiriendo. Y no adquiriendo por la forma profesional, de me pago, de ir a trabajar y de entrenar. Sino la forma de, ostras, pues si cojo este compromiso, lo coger hasta el final. Y si quiero jugar a este nivel o al otro, porque hay niveles para todo en el Rupi. Puedes jugar en un primer equipo, puedes jugar en un segundo equipo, puedes jugar en regional, puedes jugar en división de honor, depende de tu compromiso, tus ganas de hacerlo bien. Vale, vale. También en el chat nos escribe Gabi Pérez, Gabi señor X Pérez, no imagino a la Federación Catalana sin Marc, un crack. Pero Marc, oye, yo me he pensado, hoy hablo con la Federación y tendrá mil preguntas de gente que lo ataca y tal. No, todos contentos, todo bien. Al final, yo creo que el 90% del Rupi Catalán tiene mi teléfono. No, no, lo decía de broma. No, 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 y es algo que me gusta, no soy un alguien muy hablador, pero me gusta que la gente me sienta cerca y unas cosas que yo creo que, no sé, que he hecho bien o que me gusta mantener es que me pueden ver en muchos campos, un sábado por la mañana acompañando a mis hijos, acompañando a mi club pudiendo ir a un partido. Entonces, creo que eso es accesible y que seguro que me equivoco, que hago cosas mal, segurísimo, que puede ser muchísimo mejor, segurísimo, pero la gente siempre me lo puede decir. Y a veces me he enfadado cuando alguien me critica y no me lo dice, ¿sabes? Y seguro que me he enfadado y que se podía haber hecho mejor, pero que me lo digas y llevo aquí en el Rupi 40 años, no 40, pero 35 años he metido, me conoce casi todo el mundo, me he conocido casi todos los campos, o sea, y eso parece que está bien. A lo mejor llegará un momento, ojalá, que el Rupi sea tan grande, que Marc sentíse una figura que está en un despacho y que nadie la conoce porque es como un ente, ojalá. Creo que debe pasar esto en el fútbol o en el Rupi Football Union en Inglaterra o en Nueva Zelanda, pero por ahora aún somos un deporte pequeño. A mí parece una tontería, pero más o menos conozco muchísima gente del Rupi Catalán, solo viendo los apellidos, de hacer las licencias, de una convocatoria de un día que se ha lesionado y dices, hasta si este es de... Con este jugador, con este tal, con este tal. sí, Y eso sí, ahora me encuentro que muchos jugadores que han jugado conmigo ahora son entrenadores y eso me parece fantástico. O gente de mi edad que ahora empieza, que habían estado desconectados 15 años del Rupi y que ahora empiezan a traer a sus hijos de... sus hijos a la escuela. Hace poco me encontré a un jugador de Samboy que era pelirrojo que le llaman Pumuki, es de mi edad y cuando éramos pequeños habíamos jugado muchísimos años uno contra el otro y era un ala espectacular. Pero claro, él dejó de jugar a los 20, 21 años y hacía como 20 años realmente que no lo vi. Y el año pasado fue tu ruella y había un pelirrojo y le dice, tú Pumuki. Y entonces me paré, lo miro, una persona que hace 20 años y dice, tú eres el Pumuki, no sé qué y el otro me dice, tú eres el más gentil de no sé cuántos. Estoy súper contento. Alguien que había vuelto al Rupi, eso me parece fantástico, volvemos a reencontrar y esto es algo que ahora me está pareciendo espectacular. Mucha gente que había jugado conmigo que trae los hijos al Rupi y la segunda semana ya está entrenando y ayudando a sus clubes para hacerlos crecer. Vale, vale, vale. ¿Cómo que nadie no te hace preguntas picantes y tal? Pues te lo hago yo. No, bueno. Bueno, decir, no, no, decir, un tema, una sola, hay un tema en el cual más o menos cuando vives los clubes habla sobre todo los padres, habla con los padres y tal. Y el otro día se hablaba con con Mauri que el objetivo más grande que tienen y a mí eso me parece genial. Mauri justamente lo comparaba con el hecho que también tendría que tener la gana de ser en el equipo señor de su club y estoy súper de acuerdo pero se decía si tú le preguntas a mi hijo cuál es su objetivo más grande él ni te dirá de jugar con España o un mundial te dirá de representar Cataluña con la selección catalana y eso seguro es algo de muy bueno de muy importante y tal y que los chicos tengan este objetivo es muy bueno. Entonces, justamente porque este objetivo es tan importante a los alteradores de eso hay un montón de pero porque ha convocado tío porque no convocó el otro porque no explícame una vez por todas ¿hay criterios más o menos de selecciones de los jugadores cuando se selecciona también el cuerpo técnico? ¿hay indicaciones desde la Federación Catalana de cómo tiene que formar un equipo? Bueno, yo algo me imagino también porque he llevado un equipo de la selección catalana y nadie no me ha dicho nada ni quien tenía que convocar ni tal ni tal pero todos se imaginan que explícame una vez por todas cómo funcionan las cosas así que la gente se ponga tranquila Nosotros lo que elegimos es un cuerpo técnico un entrenador un seleccionador cada seleccionador eso por opinión eso sí que es muy personal mío se forma su staff yo creo que para estar en un staff has de estar cómodo con él yo he vivido staff donde gente que no coincidía que no eran amigos trabajando juntos y no estaba muy contento hasta el nivel profesional me parecía un poco complicado y cada seleccionador coge su staff y el objetivo es representar Cataluña en la mejor forma ¿qué indicaciones les damos? por ejemplo si hay dos jugadores similares que jueguen que siempre se lleven el de segundo año porque es su última oportunidad de representar la catalana nos gustaría eso por ejemplo también es interesante decirlo eso es dos similares porque el de primer año el año siguiente volverá a tener una oportunidad siempre hay de jugadores de primer año siempre hay jugadores importantes de primer año que intenten conocer al máximo jugadores posibles que los comparen que no tengan miedo a convocar ni a cerrar listas que sean balísticos a mí como federación me gustaría que hubieran dos dos jugadores de cada club directamente o un jugador de cada club representar al máximo de clubes posibles y es una indicación que tenemos pero al final también hemos de intentar que las selecciones sean lo más competitivas posible y a veces estos jugadores se concentran en pocos clubes los clubes pequeños se quejan que hay pocos jugadores de su club y 90 es verdad y nos gustaría trabajarlo más para que no pase es una de las funciones del plan estratégico de desarrollar más los clubes pequeños y buscar fórmulas para que los clubes pequeños acaben siendo más representados con la mejora de sus jugadores pero es muy complicado encontrar ese equilibrio porque si por un lado se intenta de ir a competir pues a ganar partidos y por el otro lado se intenta que todos los clubes sean representados como que los clubes pequeños no tienen la costumbre a jugar a un nivel también a nivel de entreno estoy hablando a un nivel bastante intenso es muy complicado ese equilibrio no más sí por eso acabamos los seleccionadores o hasta la federación que nos gusta ganar como todo el mundo acabas cogiendo los mejores jugadores y eso pasa que se concentra en varios clubes porque están más acostumbrados a competir a más alto nivel no quiere decir que no haya jugadores buenos en los clubes pequeños sino que a veces quedan muy aislados y cuando cuando los cambias de de grupo ya no destacan tanto a mí me pasó personalmente yo jugaba en el Barça y en mi equipo era el capitán y era muy bueno y jugaba de 8 y hacía todos los ensayos yo y lo que sea cuando me fui a la selección era un segunda normal porque comparado con otros clubs que tenían más texto eran mucho mejores y eso a veces cuesta cuesta de ver y a lo mejor destacas mucho en segunda catalana pero cuando te trasladan a con muchos jugadores de primera cuesta mucho de que puedas destacar aparte el jugador muchas veces está más tenso no conoce tanta gente es complicado y hemos de buscar fórmulas para que estos jugadores también estén representados en la que tengan oportunidad de de entrar en las listas y que y que si puede ser que se quede otra cosa que nos pasa que no que no nos que no me gusta mucho es que muchos jugadores de de club pequeño digamos cuando van a la selección que no sé qué después se cambian de club eso también es algo que los clubes pequeños te dicen hostia este jugador bueno te lo has llevado y lo han convencido para que cambie de club hemos de intentar que que todos los jugadores estén contentos en su club y que puedan crecer en su club al máximo posible y que no haya tantos cambios que esto también es yo creo que al final es negativo porque se concentra el talento en muy pocos clubs y la y el nivel de competición baja entre ellos el nivel es muy alto pero no no conseguimos tener una clase media más fuerte más ancha yo creo en eso que hay que empujar mucho 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 para el número más grande posible de clubes sean competitivos de manera porque si no yo me imagino que es normal que un jugador aún que tenga un gran senso de la pertenencia al club y tal que pero quiere mejorar de nivel y como que lo que hemos acabado de hablar que entrenar en un club entre comillas menos competitivo a veces no te permite de jugar a una intensidad a un nivel y por ejemplo un club que tiene la posibilidad yo aquí en Cataluña tuve esta experiencia ahí en el Barça y en el Sanku pero por ejemplo en Lituania no en Lituania era un club pequeño y tal y te das cuenta que si puedes entrenarte 15 contra 15 a buen nivel donde los jugadores saben que quizás desde este 15 contra 15 se juegan también el puesto de titular en el partido del fin de semana y tal es mucho más desafiante que cuando ya sabe que vas a jugar siempre juega 5 contra 5 pero aquí hablaría de igual que antes se decía el hockey la autoexigencia de los jugadores yo creo que es poca pierdo porque mi equipo es malo no porque yo no haya entrenado más y quiera hacer crecer mi equipo entonces a veces se cambian de club dicen yo me cambio de club porque los otros son malos y estos son muy buenos y me harán mejor a mí y ahí no nos engañemos lo que hace mejor al jugador es el propio jugador el colectivo es muy importante y vas creciendo pero es importante que el jugador tenga la autoexigencia de crecer él a lo mejor no sé es muy yo sé jugar a fútbol yo quería jugar en el Barça lo ganamos siempre ya está puedo jugar yo es que yo o tú Danilo si nos ponen en medio del Camp Nou con los 11 del Barça seguramente lo haremos bien porque toquemos como toquemos la pelota alguien la cogerá hostia de ti no sé pero de mí no estoy tan seguro pero jugar con esa gente seguro que debe ser muy fácil y pensar mira que bueno que es Marc pues no es un desastre igual pero digo que hemos de pensar a veces más en individual cómo ese jugador puede crecer y la intención de la federación es que los los clubs crezcan internamente que tengan que se formen mejor que trabajen mejor que crezcan en número también y que los jugadores dentro de su casa a 5 minutos de su club puedan crecer y puedan desarrollarse el máximo posible que es muy difícil en el rumbo actual sí pero lo hemos de intentar como mínimo y eso y por otro lado y después hay una pregunta de Esteban Peloso pero antes quería comentar algo eso y por otro lado también que los jugadores no se coman demasiado la cabeza por una convocatoria o una no convocatoria en una selección que sí que es importante representar al país que sí que es importante estar en categoría en selecciones pero hostia hay ejemplos no sé el otro día escuchaba Ginóbili nunca no representó Ginóbili nunca no representó una un seleccionado juvenil de Argentina nunca nunca en su vida siempre en el baloncesto Bagnani el número uno drafteado italiano nunca no estuvo un seleccionado juvenil Michael Jordan lo descartaron del equipo del colegio que no se come demasiado la cabeza Michael Jordan era el número tres del draft el número tres del draft el número tres del draft claro claro pues que no sí pero lo descartaron del equipo del colegio el primer año sí 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 porque era bajito pues que no se comen demasiado la cabeza y siguen trabajando no pero a veces una una no convocatoria puede ser un ¿cómo te diría? un revulsivo una una tomadura de conciencia de trabajar más yo cuando decía antes era un mal delantero a mí yo no era no iba a la selección siempre he ido alguna vez me hubiera encantado era el mundial sub-19 que fue en Argentina que fueron muchos amigos míos pero no ir a ese mundial fue para mí fue una una gran cosa que me pasó porque me hizo mejorar muchísimo me hizo trabajar y querer más no llegué a ser internacional no pero pero lo intenté vale puse todo para intentar o intenté poner muchas cosas todo no lo puse pues entonces hubiera llegado o creo que hubiera llegado me propuse muchas cosas para mejorar para ser mejor jugador y y a veces un jugador cuando cuando no lo convocan mi mi recomendación es reflexiona piensa que puedes hacer mejor y demuéstralo en tu club así de fácil demuéstralo en tu club trabaja trabaja solo pídele consejos de sus entrenadores y mejora cuando un jugador es el mejor nadie tiene dudas de si ha de estar o no de estar vale nadie tiene dudas si tú tienes a a Jordan en tu equipo lo quieres siempre yo cuando entrenaba estaba cuando Samu estaba por el club sabíamos que era muy bueno nadie tenía dudas de Samu y mira dónde está ahora eso es lo que el jugador era de luchar o aún que el entrenador se equivoque es algo de temporal después antes o temprano tarde o temprano ya destacarás y ahí y ahí y a veces los entrenadores tienen preferencias yo prefiero un tipo jugador respecto a otro y y eso pasa y los entrenadores o los seleccionadores pasan y de golpe hay otro que tiene otro punto de vista y necesita otro tipo de jugadores vale Esteban Peloso que saludamos pregunta para Mark si el objetivo principal de la CCR es crecer en jugadores fichas dentro del plan estratégico han pensado en acciones concretas para ayudar a los clubes para captar a nivel de rugby base escolas nuevos jugadores por ejemplo con visitas a escuelas de cada ciudad felicitaciones por los reportajes y saludos a ambos saludamos Esteban hola hola Esteban Sí es un plan importante lo único que hemos de conseguir un sistema que se adapte a muchos clubes diferentes pues no es lo mismo trabajar en como el Gotis que trabaja muchísimo en la zona de Barcelona cerca de Montjuic que trabaja en las escuelas así que Turruella que lo visité el otro día con el amigo Lluís que es lo que nos mirará de que en la misma calle donde está el campo hay dos escuelas súper grandes y dices ostras pues solo que esas escuelas las tenga un poco dominadas ya puede crecer y hemos de y hemos de intentar llegar a todas pero hay un punto importante es que el club crea que es importante crecer en la parte baja hay muchos clubs y nos ha pasado a todos que dicen sí, 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 sí que va a base base, base y ponen todo el dinero en el senior para que juegue no sé qué se ha de luchar para que las escuelas crezcan y el rugby crece desde abajo porque hay una cosa que nos pasaba que hablaba con Goñi que era un entrenador de Samboy que yo quería mucho nos decía ostras al final los que estáis en la selección o los que llegasteis a senior a este nivel la mayoría veríais a jugar desde pequeños desde los ocho nueve los diez estos siempre nos repetíamos los mismos y nos encontramos después salían animales como Dani López que empezó a jugar con 18 años super deportista y ha llegado donde ha querido pero la mayoría siempre veníamos de abajo y como mejor más trabajamos la escuela y más abajo trabajemos mejor nos irá arriba y no será mañana eso está claro pero los clubs que han trabajado desde abajo siempre siempre han ido creciendo y siempre tienen una estructura social fuerte y siguen creciendo aportando jugadores con seniors cada vez más fuertes y eso es el objetivo Vale Sasha Ferro y después ya pararé de leer preguntas si vamos al terminar porque ya es una hora si no ¿tienes prisas? o si tienes prisas perfecto Sasha Ferro dice quizás una posible solución a la representación de todos los clubes en la selección sería ser dos equipos el competitivo y un equipo B que jugar antes algo similar lo estáis haciendo en su 14 ¿no? de lo que me acuerdo Bueno más que aquí tenemos un problema económico lógicamente con los gastos de la federación o los soporta la administración que intentamos que sea lo mínimo posible porque sabemos que las subvenciones son muy fluctuantes y no podemos depender de ellas y si no lo soportan los clubes y los clubes ya tienen bastante trabajo por eso nuestro trabajo de selección es muy limitado también nos encontramos en una situación que en nuestro entorno no tenemos tantos tantas federaciones con tantos niveles Madrid sí que puede hacer dos niveles y los intenta hacer pero aparte de Cataluña no hay muchas más que puedan hacer dos niveles me parece Sacha una idea muy buena y creo que es uno de los caminos que podemos utilizar para eso hasta hacer selecciones por niveles puedes hacer una selección con equipos de primera catalana que sean seis o ocho los que sean y una selección con equipos de segunda para ayudarles a crecer selecciones una cosa que sale en el plan estratégico selecciones regionales coger a los jugadores de Girona del norte de Barcelona juntarlos hacer una selección en esta época de año antes que empiece el seven hacer una selección que juegue contra los del sur de Barcelona y pues ya tenemos otro nivel de representación que también los hará crecer porque cuando miraba el rugby de pequeño que llegaba una cinta de vídeo de perdida de cuando en cuando veías counties contra North Harbor Oakland no sé qué no sé cuánto y mirabas el mapa y decías pero si estos son barrios prácticamente un poco del norte de aquí un poco del norte de ahí en Francia sí sí perdona perdón no no y veías eso y decías esto no está mal porque provoca mucha competición provoca mucha gente que pueda llegar a este nivel en Francia al final de los festivales de las concentraciones de los torneitos de sub 12 sub 10 por ejemplo hacían escogían los mejores de todos los equipos un jugador por equipo que jugaban mezclado contra el equipo que había ganado el torneo bueno el equipo que había ganado más partidos y tal y eso también ya le hace un poquito a los chicos de esto hoy era presentado mi equipo en ese barrio sí o hay sistemas como qué sé el campeón de liga coges al sub 16 campeón y juega contra tres jugadores del segundo del segundo clasificado tres jugadores del cuarto clasificado tres jugadores del quinto pam 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 y el entrenador del segundo clasificado se juntan una semana hacen entrenos y acaban jugando contra el campeón eso también da más más competición y más posibilidades son muchos muchos sistemas yo creo que lamentablemente nuestro tiempo se han de sostener económicamente todas estas cosas bueno ahora Marc tienes tiempo para pensarlos por la próxima temporada ahora esta semana estamos haciendo el taller de menos de 18 años que hay unos 170 inscritos que es un trabajo también estamos trabajando mucho por el COVID pero estas semanas de parada hemos trabajado bastante sobre el plan estratégico cosas que podemos desarrollar cosas que puedes desarrollar tú en casa ahora no podrás hacer hay muchas cosas que están limitadas pero programas sistemas protocolos todas estas cosas sí que las vamos desarrollando con el equipo a nivel formación de entrenadores en ese periodo así de encierro en casa de cuarentena hay algo que habéis pensado digital en el cual por ejemplo los varios niveles de la formación se podría recuperar un poco de tiempo ¿no? sí estamos haciendo los talleres que son sobre la formación de menos de 12 y menos de 18 años con la federación española y lo que empezaremos a hacer esta semana son web winners de reglamento y de temas un poco menos técnicos de lo que estoy viendo que se hace en todas partes esto a lo mejor es un poco novedad veo mucha gente que habla sobre el atu y sobre el juego de ataques o la defensa están apareciendo muchos web winners como hay tantos nosotros intentaremos salir un poco de aquí y hacer cosas más como psicología nutrición gestión comunicación que también es parte del rugby para porque creo que estamos en los web winners de técnico estamos machacando mucho machacando mucho igual que hacía las sesiones para la sesión o los ejercicios para niños intentaba que fueran muy sencillos que todo el mundo los pudiera hacer y salir un poco de los típicos técnicos no sé qué tan súper perfectos vamos a disfrutar un poco los web winners igual el tema como decía antes lo difícil de aquí está muy bien hemos de hacer hemos de hacer formación todo pero al no poderlo aplicar creo que se nos perderá un poco y lo que es muy bueno de la época esto los web winners de las formaciones online lo que no podemos olvidar es que cuando volvamos sigamos haciéndolas porque un día vamos a volver a lo mejor es en septiembre a lo mejor es en octubre no sé un día vamos a volver y no lo hemos de dejar atrás hemos de seguir trabajando o seguir mejorando perfecto perfecto oye Mark hemos hablado de un montón de cosas pero yo creo que si no te pregunto de tu equipo femenino el día que vamos a volver tus chicas te matan entonces dice como no has hablado de nosotras pues cuéntame esa trayectoria increíble que tuviste en estos últimos dos años como como nació como porque fue espectacular bueno sí yo a veces en el club soy el club es mi hobby yo trabajo en la federación trabajo en rugby y aparte en vez de hacer trenes o hacer maquetas o pintar mi hobby también es el rugby o sea que perfecto entonces siempre me ha gustado entrenar es mi formación y cuando estaba entrenando el sub 18 o el sub 20 del book con Dani López era mi club no tenía equipo femenino y se me ocurrió como soy muy listo decirle podríamos hacer un equipo femenino y el presidente me cogió que es más listo que yo y me dijo claro lo haces tú yo en el club en Lituania donde estaba tenía miedo de decir cualquier cosa porque siempre me contestaban así sí lo haces tú y me parece y es algo que me encanta y es algo que son así los club los club son así y es su manera de funcionar y me parece muy bien entonces cogí a mis a unos chicos que el año pasado que el año anterior los había entrenado yo y les dije me habéis de traer todas vuestras novias vuestras amigas que empiezan a jugar porque quiero hacer un equipo femenino porque el club no tiene equipo femenino y aparte queríamos tener es que hemos hecho algo muy malo en el RUPI que la mayoría de nosotros hemos dejado de mirar la mitad de la población crecer, crecer, crecer pero a la mitad de la población decíamos no, chicas no ¿cómo que no? son muchísimas y les encanta el RUPI más que nosotros o igual que nosotros pues dije vamos y al primer entreno fuimos siete siete chicas de aquí de allí no sé qué la mayoría hubo una gran parte que venían de la universidad que habían jugado un poco en la universidad pero tenían muy poca experiencia en RUPI y así fuimos creciendo llegamos a esto empezó en enero llegamos a junio y les planteé un plan de tres años porque a mí eso sí que me gusta mucho es planificar y tener objetivos y el plan era de tres años es decir el primer año vamos a jugar partidos el segundo año vamos a intentar ganar partidos y el tercer año vamos a intentar disputar campeonatos y la progresión por suerte mía y sobre todo porque tuve un grupo de jugadoras espectacular se cumplió el primer año ya ganamos partidos que no nos esperamos el segundo año ya nos metimos en primera división y no hicimos el ridículo el tercer año llegamos a semifinales de la liga como soy un poco cabezón y de esto yo dije que este proyecto era de tres años y el tercer año acabé me desvincule del equipo entrené sub-14 porque ya sabes como he dicho antes me acuerdo nos hemos enfrentado en el campo entrené sub-14 me lo pasé muy bien el equipo femenino ese año hizo un resultado espectacular llegó a semifinales de la no, llegó a la final de la liga el año que yo no estaba yo nunca había logrado eso no, no es que lo hicieron muy bien los entrenadores las chicas son muy buenas y entonces en el siguiente hubo unos cambios y me volvieron a pedir que entrenara y he hecho dos años más que el año pasado ganamos la competición catalana y este año hemos jugado en la competición catalana que la ganamos y después subimos a división de Norbe ahí el trabajo yo primero de todo recomiendo todos los entrenadores que entrenen algún año chicas te ayuda muchísimo a a clarificar la la forma de entrenar a ser más más preciso las mujeres son mucho más precisas precisas que nosotros nosotros somos un poco brutos ellas necesitan más precisión a lo de entrenar y como entrenador te da mucha ¿cómo te diría? te obliga a pensarte más las cosas a ser más reflexivo a a a no no te diría improvisar no es que antes decías vamos a hacer un dos contra uno pero ahora es de desgranar el dos contra uno perfecto para poderlo enseñar a una a las chicas porque son mucho más exigentes en eso más analítica también yo aquí no aquí solo la entrené mezclado con con los chicos y tal pero a Lituania yo entrené años chicas entrené la selección lituana de seven femenina chicas 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 y y si es lo que dices tú el los chicos bueno somos más qué sé yo simples puede ser brutos brutos entra y choca entra y choca la chica ¿por qué? siempre tiene que explicar el por qué yo te contaré una pequeña anécdota uno de los primeros entrenos tenía una chica laia que es ingeniera súper súper de esto muy lista y y estábamos enseñando limpiar rack yo tenía poca experiencia de Rupi y de Rupi tenía poca experiencia de chicas cero experiencia prácticamente dijo mira pues si no limpias el rack cogiendo la manta le metes una castaña que la sacas volando la otra y me dijo no yo no pienso hacerle esto a una compañera y eso claro en ese momento te quedas pensando y dices claro tiene toda la razón tiene toda la razón le voy a enseñar bien a esta jugadora cómo se hace esto porque la esto esto que que nos reímos todos esto lo digo un sub 16 le digo Rupi pues lo limpias y lo sacas de ahí como sea pues el sub 16 sí sí lo que haré venga la chica me dijo pues no enséñame cómo y claro entonces estás de pensar pues entrar bajo poner la espalda recta cogerla de este pie avanzar sobre este no pisar el del suelo te hace reflexionar mucho más sobre el juego porque es más hay un bueno después me dicen pero siempre tú con este entrenador sí porque me gusta mucho su filosofía hay el entrenador ese de vole y Velasco que ya he citado varias veces que una vez ha dicho él entrenó Italia masculino y femenino y él y él dijo oye sí en la media parte en cambio de pelota de bola y lo que sea tú le dices a los chicos chicos es que se ve el miedo en vuestros ojos entonces los chicos reaccionan se gonflan y dicen oye nosotros el miedo que no tal y tal si le dice lo mismo a las chicas le dice chicas es que se ve que tenéis miedo la chica de donde lo ves tenemos miedo de verdad tenemos miedo quizás no lo tenemos empiezan a analizar lo que le está diciendo y entonces hay que cogerla de otra manera no y tonterías como a veces no tonterías cosa importante como gestionas una media parte de 5 minutos a lo mejor con chicos como decías ahora los cojo les doy un buen discurso de ánimo de vamos a ganar vamos a qué y te sirve en un equipo de chicas has de ser mucho más reflexivo mucho más preciso igualmente pienso también es la forma de entender las cosas cuando cuando entreno chicos también me gusta ser más reflexivo y salir del del tema testosterona pero yo también lo entiendo así y si algún día vuelvo a entrenar chicos que seguramente pasará me gustará llevarme esta formación que he tenido con las chicas estas cosas y creo que que me ha hecho crecer como entrenador muchísimo cuando volví a entrenar chicos en sub-14 vi que que me había servido muchísimo que había mejorado mucho por eso recomiendo que todo el mundo algún año entrene chicos estoy de acuerdo estoy de acuerdo nos saluda Giuliano Bellinato de Italia Villorba campeón de Italia femenino bueno te saludamos Giuliano y te invitamos aquí a Cataluña con el equipo femenino a jugar los partidos vale vale bueno ya nos hemos pasado quería preguntarte muchas cosas pero tampoco no podemos hablar horas y entonces vamos a las últimas dos estándar nómbrame Marc alguien que para ti sería interesante escuchar en este ciclo de entrevistas o porque es alguien que ha significado algo para ti o porque simplemente es un tío interesante y estaría bien escucharlo en el rugby catalán hay muchísima gente muy muy interesante lo único que a veces se quedan en sus clubs y yo he tenido la suerte de ir visitando clubs y dije ostras esta gente habría de no salir sino de ser más conocida en otros clubs no sé hay muchísima gente yo pienso que es muy interesante que un día entrevistes a Roger Ripoll un jugador que ha salido desde aquí es de mi generación es amigo mío pero alguien que ha salido desde Barcelona que por trabajo y más trabajo llegó a jugar al alto nivel tenía sus cualidades clarísimo pero llegó jugó al alto nivel se ganó la vida con esto y ahora está entrenando un clásico del rugby francés como Villarric y es muy interesante yo hablo mucho con él porque conoce nuestra nuestra pequeña realidad de rugby catalán o extrapolar al rugby español pero su día a día está en un país como Francia que el rugby es el segundo deporte ha jugado en Inglaterra ha jugado en Nueva Zelanda y es muy interesante este juego de lo que te puede contar él y es una persona que toca mucho de pies en el suelo que es muy muy realista si algún día se va a poner lo verás yo participé en unas formaciones suyas hace tres años y estoy completamente de acuerdo contigo si me pasas el contacto lo invito y le escribo por privado por privado por privado bueno pregúntale primero si quieres pero lo último para terminar siempre así con un poco de un momento feliz y tal quizás lo has visto lo último le pregunto a todos el momento más bonito que has vivido en un campo de rugby o en el rugby en general y tú escojas de entrenador de director técnico de jugador pero hay que escoger uno es que escoger uno es muy difícil llevo muchos años aquí perder una final me ha hecho muy feliz no el día que la perdís no después con el tiempo me ha hecho muy feliz subir a división de honor me hizo muy feliz ganar el campeonato del año pasado con las chicas me hizo muy feliz que mis hijos jueguen a rugby y les empiece a gustar me está haciendo muy feliz yo creo que seguramente será este cuando mis hijos debuten en el primer equipo del club que ellos elijan porque yo no voy a intentar no meterme aunque yo los llevo a un club pero que de esto cuando debuten en el primer equipo y digo mira todo este recodido ese día seguro que también será muy feliz pues el rugby son son muchos momentos muchos años muchos días que sufres muchos días que lo pasas mal muchos días que duele pero no yo soy incapaz de quedarme con un solo momento hay está bien está bien hay muchos hay muchos cuando el año pasado con la chica sub 18 ganaron el el campeonato de España en Cullera fue fantástico porque siempre habíamos estado pero nunca lo habíamos ganado y el año pasado lo hicieron espectacular de ganar hay muchísimos muchísimos días que el rugby me hace feliz o viendo un partido es que no sé me acuerdo un partido un book un book cuando yo era carete del Barça que lo fui a ver a Samboy y me pareció y debía ser una mierda partido porque a la vez los partidos de esa época son un rollazo pero yo lo disfruté muchísimo como sería el ambiente que había todo y yo no participé en un mero espectador o un día espectacular yo había ido muchísimo al Camp Nou no me alargo más Darío tranquilo no no yo no tengo había ido desde pequeño al Camp Nou mi padre era socio del Barça y cuando hace tres años hubo la final de la de la top 14 que me senté en la tribuna con el campo lleno de de gente de rugby con los palos con todo el rugby catalán allí porque ibas por fuera estábamos todos no sé si había ese día espectacular ese día seguro que nos robaron en todos los clubs porque estábamos todos ahí todos los clubs vacíos y qué partidazo pues yo me senté me senté con mi hermano porque conseguimos sus entradas me senté con mi hermano y yo lloraba yo había ido al Camp Nou miles de veces he ido muchas veces al Camp Nou y verlo lleno de rugby me me hizo una gran ilusión y mira mira que está lejos de mí eso no es algo que yo he hecho y vaya partidazo porque fue un partidazo increíble increíble pero mira son siempre es que creo que te podría decir una cosa fantástica por año como mínimo del club y hasta dentro de años manos que has tenido lesiones que has tenido no sé qué el día que volvías el 15 de agosto al club y veías tus compañeros que venías de un año lesionado y decías ahora voy a jugar pues ese día ya era el más feliz del año vale me contestaste yo he dicho uno pero me contestaste no puedo no puedo no pero no 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 pero me contestaste de una manera estupenda porque yo creo que tus palabras transmiten la pasión cuando tú me dices el día que fui a ver un partido de cadete de otros dos equipos que no eran ni de mi club y me quedé con la imagen reflejada en los ojos y tal eso es la pasión eso es la pasión pues gracias fue un Sanboy que debía jugar mal o Masoni por la época en Ramón Salinas del Buc o Pucci gente que después me los he encontrado en la vida seguro que estaba Mark y Rafael Ventura era debía ser Marco o Horno que es un poco más mayor que yo pero fue un partido que me encantó y mira me acuerdo de él no sé tonterías tonterías de viejo pero no es tontería para nada gracias Mark que de verdad ha sido un gusto de verdad muy muy grande y nada vamos hablando gracias a ti sigue promocionando así el Rupi que a todos nos va muy bien y la gente que nos escuchaba que mirar las cosas que se hacen desde aquí que hace Danilo que hace Diego Pacheco hay podcast hay de todo escucharlos porque esta gente pierde muchas horas promocionándose a nosotros y también es una parte importante del Rupi gracias todo poniendo nuestros granitos de arena y así lo vamos construyendo gracias Mark hasta luego adiós adiós adiós